¿Desea disminuir los accidentes de trabajo? ¿Desea trabajo seguro y con higiene? La Secretaría del Trabajo lo ayuda para que integre su Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y participe en el programa de disminución de accidentes. Recuerde, los accidentes dañan a los trabajadores. Busquemos formas para una vida mejor. Acude a nuestras oficinas en Avenida Cuauhtémoc 320 Sur y Washington. Nuevo León cambio.